¡Ah! 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 ¡Chico! ¡Si se muevan! ¡Que lo muerdo! ¡Se pueden mover! ¡Se mueve todo acá arriba! ¡¡Si! ¡Listo! ¡Listo! ¡No hay que caerse! ¡Listo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien Quedan! ¡Bien Quedan! ¡Trabá! ¡Bien! Fueron los centros, ¿no? ¡Bien Quedan! ¡Bien Gordo! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Bien, esteban! 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 ¡Bien! ¡Bien, esteban! ¡Bien! ¡Bien, esteban! 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 ¡Bien! ¡Bien, esteban! ¡Bien, esteban! ¡Bien, esteban! ¡Bien! 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 ¡Bien, esteban! ¡Bien, esteban! ¡Bien! 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 De acá tiene que ir corriendo para acá. Hay que ganar carreras cuando nos cortamos. Hay que seguir corriendo, hay que ganar la carrera. No, 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 no. Hola, hola. Hola, hola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni habla. Es que la coli... Bueno, la coli es una niña. Es que tiene unos pesos, güey. Guardala, guardala. Guardala. ¡Llegar! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Le vas! ¡Vamos-Vamosro ¡Mano va, mano, mano! ¡De mano de mano! ¡Bien! ¡Bien! Inferio Sí, pero empezó un Андonde El Chicho 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 El Chicho